El ranking de armas de Black Ops 3 les gustó y además rellenó mis arcas. Por lo cual, vamos a continuar con esta serie, esta vez con Call of Duty Black Ops 4. La cosa va a estar difícil, la verdad, el meta de este juego es algo extraño, es muy equilibrado, es como Black Ops 2, para que me entiendan. Por lo cual, espero que aprecien el esfuerzo de rankear estas armas. Apoyen el video si les gusta y ojo con esto, ojo que es muy importante, no tomar en cuenta ningún mod. Ningún modificador, ninguno, porque todas las armas tienen el suyo, o más de uno, y modifica el arma demasiado. Por lo cual, nos cambiaría mucho cada arma en el ranking y no tendría sentido. Así que, si quieren ver un ranking con las armas de Black Ops 4 con su mejor modificador, pues tendrán que darme una cantidad de likes considerable. Y ya sin más, vamos con el ranking. Bien, empezamos con el Outlaw. Sin duda, la peor arma de todo Call of Duty Black Ops 4. Una cosa horrorosa, en serio, el hitmarker hecho sniper, es de lo peor. Es como lo que fue el Locus al inicio de Black Ops 3, pero peor. Mucho peor. Los hitmarkers que pega esta cosa son irreales. O sea, es como un sniper normal, tiene el detalle de que se parece un arma clásica de gambajeros, como la MTS de Call of Duty Ghost. Pero es malísimo. Es malísimo. Y la verdad, no creo que merezca otro, sino el último lugar del ranking. Hablemos de la MX-9. Un arma que es terrible, francamente. Es un subfusil que a mí me gusta a nivel estético. Y en Call of Duty Mobile, bueno, pues ahí está. La verdad, no sé qué tiene, pero me gusta. Me gusta el arma. Pero más allá de cualquier tontería, el arma es horrible. Se mueve bien, es verdad, pero tiene un retroceso brutal. Un retroceso increíble. De cerca mata bien, pero a medias distancias le cuesta demasiado. Es el arma con el mayor time to kill en distancias medias y largas. La cadencia no es buena, además. Es baja para lo que este arma debería ser y lo que es la categoría de los subfusiles en general. Por lo que no tiene ningún sentido, amigos. Es de las peores armas a medias largas distancias en Call of Duty. Ni la Scorpion ni la Vesper se atrevieron a tanto. Por eso la dejo aquí. Pasemos con el Koshka, el cual es, en resumen, muy superficial, pero sumamente realista. Es sencillamente el Outlaw, pero da menos hitmarkers. Es un poco mejor. Solo un poco, ¿eh? No crean que es mucho más. Pero es básicamente eso. Un diseño distinto, tiene mejor sonido, tiene mejor diseño. Algo más de daño, pero no da mucho más de sí. Y es que esto creo que se debe en parte a que el sniping de Call of Duty Black Ops 4 no fue un buen sistema de sniping. La verdad, exceptuando el Paladin y otro más, y el Locus, no hay buenos snipers en este juego. Por lo cual, no puedo decir mucho más. Bien, la BKM750. Primera ligera que aparece aquí. Mala, mala, mala. No es a decir verdad. Tiene un daño diabólico. Tiene un daño insultantemente alto. Está roto. Fuera de categoría. Fuera de juego, diría yo. Pero, y el gran contra, el precio de un daño alto, todo es muy lento. Todo, absolutamente todo. El movimiento, el apuntado, la recarga sobre todo, la movilidad disparando, además no tiene culata. Y pues, alguien experto puede equilibrarlo bien, la verdad. De eso no hay duda. Pero el arma no es muy buena de por sí. Vamos con la SG-12. La AA-12 de toda la vida. Ya todos la conocemos. Escopeta de alta cadencia. Dispersión de cartuchos. Daño un tanto bajo. Y no tiene mucho más. No es nada especial. Y no va a ganar casi ningún duelo a cara a cara. No tiene una movilidad especialmente buena. El alcance es horroroso. Tienes que tener al enemigo casi pegado para matar bien. Ni la brecha. Y tiene tan poco alcance. La cadencia es regulera, la verdad. Y el daño, pues, es muy bajo. Es muy bajo. Por lo que no es una ventaja. Y es sin duda la peor escopeta. Y de lejos, además. Es verdad que tiene ese modelo que es muy sucio. En el que el arma tiene una linterna. Una linterna que puede cegar a los enemigos cuando y donde sea. Es horroroso. Pero como les digo, eso lo hablaremos después en el ranking de los modelos. Si es que llegamos a la meta de la X. La Spitfire. Un arma con una cadencia salvaje. Brutal. Alrededor de las mil balas por segundo. Algo brutal. Y con el modificador creo que llega a las mil trescientas balas. Algo así. Y eso la convertiría en el arma con mayor cadencia, no del juego. Sino tal vez de toda la saga Call of Duty. Pero, como siempre. Y como es apenas lógico. Esto hace que el arma sea inmanejable. No se puede controlar. Es el arma con más retroceso del juego. No se puede disparar a medias distancias con esta cosa. No sirve para nada a partir de los 20 metros. Por lo que no la puedo poner más arriba. Es de lo peorcillo. La Switchblade X9. Sin duda, la peor arma de DLC de todo el juego. De lejos, es un insulto. Se parece mucho a la FMG9 de Modern Warfare 3. Inclusive tiene el mismo concepto de arma que se convierte en maletín. Pero la verdad es que esta arma no tiene mucha gracia. No tiene la misma gracia. Tiene un retroceso brutal. Muy alto. Tiene un alcance bajísimo. Y tiene todas las de perder. O sea, hay pistolas que le ganan los cara a cara. Y es ridículo. Por eso es de las peores. Porque en Warfare 3, si recordamos. Llevar estas cosas en duales. Era igual a reventar al que sea. Te tenían que pillar una ACR a distancias medias. O una PPSH de descubierto. O una MP7 también a distancias medias. Pero no había arma que le ganara un cara a cara justo a esta FMG9. Por lo cual no tiene sentido que hayan metido esta Switchblade. Es de lo peor. Vamos con la MOG12. Y con ella me pasa algo muy parecido que con la Brechi. En el ranking de Black Ops 3. Y es que es una escopeta que funciona. Va a lo suyo. De cerca revientas de un solo tiro. Es genial. Se parece a la Outlaw en cuanto al diseño también. Pero sin dudas mejor. Aunque es una escopeta. Por lo tal no tiene mucho alcance. No tiene mucha cadencia. En ese sentido sería mejor la Brechi. Incluso funciona bien como escopeta. Sí. Pero más alto no la puedo poner. O sea tienes que saberte mover muy bien. Y jugar muy táctico con este juego. Por lo cual no la voy a poner más alto. Otra arma de DLC. De por Dios. La Echo Hawk. Que no me parece un arma mala. La verdad. Casi no las hay aquí en Black Ops 4. A decir verdad. O sea todas las que estuvieron abajo. Sé que dije que son malas. Pero ya ven en los gameplays que estaré poniendo de fondo. Que con todas te puedes sacar una nuclear. Esta Echo Hawk es una arma rendidora. O sea sirve. Pero no la colocaré más alto. Porque no destaca en nada. Es una arma ultra genérica. No es tan sólida. No tiene un buen time to kill. El alcance es medio meh. Y no da mucho más de sí. Otra arma de clavos. Carajo. ¿Cómo llegamos a esto? Otra arma de clavos. ¿Por qué Treyarch? ¿Por qué haces esto? La Sting Grey. Un arma hecha básicamente para campear. Para matar gente que se queda quieta. Con cadencia bastante mala. La velocidad de bala. O sea ya lo saben. El trayecto que tienen que hacer los clavos que dispara para impactar. La velocidad de apuntado. O sea. Está bien. Como les digo. Mata. Pero otra puta arma de clavos. Treyarch. En serio. Déjense de joder. Continuemos con la Bapper. Un arma que claramente debe estar en el tier bajo del juego. No es de lo peor. Pero no está bien. ¿Saben? El arma no tiene mucho daño. La verdad. O tiene muy poco alcance. No tiene desenfundado. Es un fusil de asalto. Pero con características de subfusil. ¿Me entienden? De lejos casi no mata. Lo hace mejor a distancias cercanas. Pero ni siquiera. Y lo hace tan bien. Por lo que. Meh. Un arma que no tiene ni pena ni gloria. Y ojo. Porque en la beta del juego. Lo recuerdo. Fue de las que más reventaban. Por lo cual. Ahí vamos viendo el equilibrio. La SWAT RFT. Un arma muy irregular. Demasiado. Ciertamente mejor que la Bapper. Va bien de cerca. Y bien de lejos. Visualmente a todos nos da la nostalgia por la mítica SWAT de Black Ops 2. Pero no es igual de buena. No vale la pena comprarla. Decir verdad. No ofrece demasiado. Nada prácticamente. Le quitaron la magia de ser de ráfagas. No tiene el daño tan genial que tenía la SWAT original. Que podía matar de una sola ráfaga. El retroceso es algo raro. Ya que el arma se va a todos lados. El alcance es interesante. El daño está tirando hacia lo bajo evidentemente. Y la cadencia es lenta. Decir verdad. Se queda corta. El time to kill se queda muy atrás. Y es un arma genérica. Siendo franco. Ay mi amor. Ay mi spas. ¿Qué te han hecho? ¿Qué te hicieron esos bastardos de Treyarch? ¿Por qué arruinan todo lo que amo? ¿Es que no pueden hacer nada bien maldita sea? A ver. La rampage. Es mi spas. O bueno. Intenta hacerlo. En primera es feísima. Es horrorosa. Es asquerosa. Es denigrante. De resto. Pues ahí va. Es algo mejor que la MOG. Ciertamente. Pero no da mucho más de sí. Me cago en el puto Treyarch. Toman todo lo que amo. Y le hacen cosas como esta. O sea. ¿A qué juegan perros degenerados? A ver. A ver. A ver. Calmémonos. Calmémonos un poquito. Calmémonos un poquito. Ya sé que la mayor funada que me va a caer en este video será por esto. Por poner a la SAW 9mm fuera del top 10. Pero es que claro. A mí me gusta pasarme. Yo soy de los que se pasan 20 pueblos. Yo soy de los que quieren ver arder el mundo. Por eso la saqué del top 20. Ya en serio. La SAW era el arma del competitivo por excelencia. Básicamente. Todo el mundo la llevaba. Todos rusheaban. Todos reventaban. Y eso es lo que tiene. De cerca es una maravilla. Es una destructora de universos. Pero a medias y largas distancias no sirve para nada. Tienes que ser muy bueno a la hora de corregir el retroceso para manejarla bien. Y es básicamente por eso que la dejé en estos lugares. Por favor jugadores del competitivo. No me maten. Ahora hablemos de la SDM. Una clase de M14. Un sniper. Muy extrañamente. Que está bastante bien la verdad. Le mejoraron la cadencia. Y mata bastante bien. El daño no está mal. Buena movilidad. Casi no se mueve. El arma está muy bien. Sin duda hay mejores. Pero aquí sí quiero poner el puto grito en el cielo. Y es que dejen de reciclar armas. ¿Cómo es posible que en 100 años de la evolución humana. Exista un arma que tiene el mismo puto diseño que antes? A ver si trabajamos más ahí Treyarch. A ver un poquito por favor. Un poquito de cariño a las cosas. Un poquito. No les pido mucho. Ok. Me di cuenta de algo. Y es que yo creía que la funada brutal de este video me iba a caer por la Saug. Que sí. Me van a destrozar los jugadores del competen. Eso es una certeza. Eso lo tengo claro. Pero la funada que me van a pegar por poner la Cordite aquí en el puesto 24 no es ni medio normal. No tiene comparación hermanos. Y es que creo que el fenómeno de Call of Duty Mobile ha generado como cierta aura. Como cierta percepción colectiva sobre la Cordite. Todos los que la probamos allí tenemos la concepción de que es buena. Y la verdad es cierto. Pero aquí en Black Ops 4 no es que sea mala. Pero tiene el daño bajo. La cadencia también es baja. No tiene mucho alcance. Y esas cosas hacen que sea un arma. Que no sea un arma de mi agrado sinceramente. No es de las que yo me pongo. Tiene muchas desventajas. Hay más skins que arma la verdad. Por lo cual no le veo sentido en ponerla más arriba. Y venga. Es que ya ni se respetan ellos mismos. Primero toman a la perfecta AN-94 de Black Ops 2. Y la nerfean en Black Ops 3. Pero ahora esto. O sea. ¿Qué es esto? Es que esta AN parece una mala versión de la AN-94. Parece una versión pirate que alguien puso en un juego para móviles. La mira es asquerosamente invasiva. Se ve mal. Es horrorosa. Se ve cutre. Se ve mal hecha. Se ve como los zombies de Vanguard. Tiene un recoil raro. Es más que alto. Y además se va a todos los lados. Muy irregularmente. Es muy difícil de anticipar. Además de que tiene un daño bastante bajo. Requiere de muchos disparos para matar. No tiene mucha cadencia. No tiene mucha precisión. No tiene mucha movilidad. Pero eso sí. Eso sí pana. Se los tengo que reconocer. Tiene lo de las dos balas iniciales con más cadencia. Esa característica que la hacía especial en Black Ops 2. Es bellísimo. Y mejora mucho el arma. Ya que si pegas esos dos tiros. Revientas a cualquiera. Y más con gran calibre. O algo así. El time to kill se reduce a una auténtica barbaridad. Por lo cual. No va del todo mal. No es nada especial. Pero es usable. Hablemos de la ABR-223. Que es una de mis favoritas personales. A mí me encantan las armas de ráfagas. Ya lo saben. El arma fue mejorada a lo largo del tiempo de vida del juego. Eso me encanta. Tiene un cargador normalito. Recarga bastante rápido. A decir verdad. Tiene el apuntado. El tiempo de apuntado se puede mejorar bastante con el desenfundado. Y dado que no todas las armas del juego tienen el desenfundado. Está bastante bien. Prácticamente no tiene retroceso. Las balas van a un solo punto. El daño es excelente. Mata casi siempre de dos ráfagas. El alcance es genial. Y la verdad. Pues es bueno. Es buena arma. Tal vez no tiene la chispa que tienen otras más arriba. Tal vez la cadencia no es la mejor. Gracias al tiempo que hay entre ráfagas. Tal vez fallar una ráfaga te puede condenar. Pero no sé. A nivel objetivo. No puedo meterla ni entre las 20 primeras. Vamos con el Vendetta. Un sniper rarillo la verdad. Es como el SDM. Pero mejor amigos. Bastante mejor. Tiene mejor cadencia. Mucha mejor cadencia. Además potencial de matar de un solo tiro a la cabeza. Algo que siempre es muy importante. Que siempre viene bien. Es de estos snipers con velocidad. Cargador que recarga rápido. Se parece más a la Sheiba. Más a una fal de toda la vida. Y está bien. A mí me gustan las armas de este estilo. Y créanme que las distancias se empiezan a cortar. Ya que como el juego está tan equilibrado. Pues no hay tremendo desbalance. Entre estos lugares. Con los primeros. Pero en general. El arma es muy sólida. No tiene nivel de ser top 10. Pero está bastante bien. En el top 20. El ecuador de nuestro ranking. Si no se me olvidó ningún arma. Es la Argus. La escopeta de los vaqueros. Bro. Esta sí es. Nada de Udlau. Nada de Mok. Puras mamadas. La Argus es la que es. Es la mejor escopeta de este juego. Tiene claras desventajas. Siempre va a estar en desventaja. Contra más de un rival. Por ejemplo. Es difícil matar así. Además de que. No es tan precisa. Como antes. Tiene mayor dispersión de bala. El tiempo de apuntado es considerable. La recarga también. El tiempo de apuntado es considerable. Así que. Hay que tener buenos reflejos con este arma. Y cualquiera se puede quejar de la falta de balas. Eso es obvio. Pero las bondades que tiene el arma. Con su movilidad. Con su daño brutal. Con su buena precisión. Nos da como resultado. La mejor escopeta del juego. Y un arma muy sólida. Vamos con la M16. Un arma con demasiados defectos. Y bastante evidentes. La movilidad del primero. Hay ligeras en el juego. Que se mueven mejor que esta M16. Además de que cuando te disparan. El arma se levanta mucho. Si te dan un par de balas. Es súper incómodo. El estremecimiento por bala. Pero. Todo se ha dicho. El daño está bastante bien. Siempre vas a matar de dos ráfagas. Siempre. El daño es genial. Hay que ser preciso para utilizar el arma. Pero con los accesorios correctos. Sin duda el arma se puede mejorar. Y balancear muchos de sus problemas. Está bastante bien. Se puede usar. Y no está mal para cerrar esta parte del rank. Y si amigos. Hasta aquí llegamos con la primera parte del ranking. De armas de Call of Duty Black Ops 4. Díganme en los comentarios por favor. Que les pareció. Les gustó el video. Están de acuerdo. Como lo hubieran hecho ustedes. Déjenmelo todo abajo en los comentarios. Amigos. Además recuerden que esta es la primera parte del ranking. Analizamos las primeras 20. Por lo cual. Las mejores se van a venir en la siguiente parte. Siguiente parte. Para la que les voy a pedir unos 300 likes. Está bastante bien. Vamos a ver qué pasa. La última vez les pedí eso. Y lo superaron por mucho. Entonces creo que les va a gustar. Así que 300 likes. Y de aquí a una semana. Exactamente. Tendrán la segunda parte del ranking de armas de Black Ops 4. Y ya saben que cualquier like. Comentario. Suscripción y compartida. Ayuda mucho al crecimiento del canal. Y ya sin más que decir. Muchísimas gracias por verme. Y nos vemos la próxima. Adiós. ¡Gracias! Gracias por ver el video.